Transmitirle a los estudiantes la importancia de preservar nuestra identidad cultural fue el fin de una actividad que realizó el Museo de Historia y Arqueología con los alumnos del Centro Educativo Sotero Rodríguez, la cual se denominó como Conociendo y Pintando el Arte Rupestre de mi comunidad. En el proceso didáctico que nosotros tenemos, venimos aquí al aula de clase y luego hablamos con la directora y proporcionamos acompañamiento a los profesores para que ellos también puedan ver el arte rupestre que están pintando y conociendo desde el aula de clase, lo puedan ver también dentro del museo. Allá les hacemos un recorrido y les explicamos a detalle, pero lo que nosotros queremos es que se conozca todo el bagaje cultural que existe dentro del museo de manera dinámica, creativa, y los dibujos que ellos están pintando y recreando pues desde su punto de vista tienen que ver con los petroglifos, los petrograbados que hay tanto dentro del museo como los que están en los sitios arqueológicos del departamento. Más de 20 estudiantes participaron en esta actividad, quienes pintaron y dibujaron con entusiasmo, además conocieron algunas de las reliquias que se encuentran en el museo. Que es muy bonito y así conozco mucho más del museo, que hay figuras hechas de piedra y que nos enseñan más a hacer cosas y muchas actividades. Una figura hermana, lo hice porque lo dieron de los museos, me encantó lo dibujé. Es un dibujo en forma de espiral, me gusta mucho el dibujo y me gusta esta actividad. Nosotros tenemos que conocer, desarrollar, para pintar, dibujar, hacer arte, para que nosotros seamos unos artistas cuando estemos grandes. Este dibujo se llama Figuras Antrópidas Humanas. Significa de unas humanas que existieron hace tiempo. Yo los coloreé como el arco iris. Y es bonito que me gusta pintar, dibujar. Yo lo pinté en azul, rojo, amarillo, anaranjado, rosado, verde, azul y café. Esta actividad se realizó en homenaje al 42 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. En las próximas semanas se estarán visitando otros centros educativos de este LIM. Les informo, Luisa Ruiz.